El titular de la Agencia de Investigación Criminal, AIIC, de la Procuraduría General de la República, PGR, Omar Amid García Arfuch, informó este martes que se detuvo en el puerto de Acapulco, Guerrero, a Vicente Rufino Carrillo Salmerón, presunto integrante del cártel del Sinaloa. Carrillo Salmerón, quien fue detenido el sábado pasado junto a su escolta Fermín Onofre García, se encontraba entre los 122 objetivos más buscados por el gobierno federal y uno de los 50 blancos en Guerrero, por ser el presunto líder del grupo delictivo que opera en la sierra de la entidad. A ambos detenidos se les atribuye el homicidio de varios elementos policíacos de los tres niveles de gobierno, acopio de drogas y tráfico de armas, detalló el funcionario federal. El titular de la AIIC reveló que al momento de su detención, se les aseguró un arma larga AK-47, con 60 cartuchos útiles, dos armas cortas de fuego, calibre 38 especial, tres cargadores, 140 envoltorios de color azul, conteniendo en su interior polvo blanco con las características propias de la cocaína. Además de una cubierta de cinta canela con un peso aproximado de 900 gramos, conteniendo en su interior polvo blanco con las características físicas de la cocaína, así como un molde de plástico conteniendo cristales con las características físicas de la metanfetamina, con un peso aproximado de un kilogramo y una báscula identificada como gramera. Vicente Rufino es hermano de Hugo Carrillo Salmerón, quien fue ejecutado por un grupo de hombres armados, el pasado 2 de diciembre de 2009, en Tlacoachistlahuaca, Guerrero, así como primo de los baldos Salmerón Guerrero, entonces alcalde del mismo municipio. Carrillo Salmerón es también señalado como el propietario de un rancho en el que presuntamente existe una fosa clandestina donde fueron tirados varios cuerpos y es el presunto líder de un grupo delincuencial que opera en los municipios de Ometepec y Tlacoachistlahuaca. El ahora detenido también se encuentra en el reporte de beneficiarios de Tlacoachistlahuaca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en la que se detalla que recibió un importe de apoyo de 12.250 pesos. Ya se han detenido 105 de los 122 objetivos más buscados, entre los que destacan Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, Héctor Beltrán Leiva, el H, líder de los Beltrán Leiva, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, integrante del cártel de Juárez y los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, el Z, 40 y Óscar Omar, Z, 42, del cártel de los Zetas.